Hola a todos, primero esto no es el apocalipsis, tal como también ya lo habíamos mencionado en este video a partir del 6 de abril de 2023 que es hoy, los anuncios superpuestos dejarán de existir en YouTube los anuncios superpuestos son estos que estoy mostrando en pantalla, estos tipos de banner y que se configuraban al momento de subir un video en este recuadro el cual también desaparecerá a partir del 6 de abril muy importante, solo desaparece este formato superpuesto los otros tipos de banner seguirán existiendo como siempre y como de costumbre esto puede demorar en aplicarse para todos por lo cual no te sorprenda que aún veas estos tipos de banner en los siguientes días será poco a poco aquí te preguntarás esto como impactará a tu canal el mismo YouTube menciona que estos anuncios superpuestos son exclusivos de la versión para computadora y creo que la gran mayoría de nuestra audiencia consume nuestro contenido por dispositivo móvil pero como siempre el impacto real lo veremos con el tiempo personalmente no me parece que será un gran cambio por el motivo que les acabo de comentar de cómo consume la audiencia nuestros videos aún así como siempre tranquilidad y éxitos todo del mundo